Estas son las imágenes del operativo que permitió la captura del máximo cabecilla del clan del Golfo alias Otoniel, una persona muy peligrosa, entre los más buscados en el país. Encabezaba la lista de los delincuentes más buscados por todas las autoridades de Colombia, incluso también las agencias internacionales de Estados Unidos y también del Reino Unido. Y allí estaban justamente el grupo élite de la policía, del ejército, adelantando todos estos operativos, un operativo bastante fuerte que se libró en esta región del país. Pero detrás de todo esto, claro, es necesario o era necesaria la participación de la fiscalía como el ente persecutor, como el ente que tendría a cargo la investigación, liderar la investigación, porque no es que simplemente los policías llegaban allá y hacían algunas interceptaciones y todo salió. No, allí estaba la Fiscalía General de la Nación y tenemos en este momento aquí en Semana y saludamos a todas las personas que se conectan con esta transmisión. Tenemos a la doctora Natalia Rendón, ella la directora seccional de fiscalías en la ciudad de Medellín y la persona que por más de 11 años estuvo al frente de esta investigación. Doctora Natalia, pues le agradecemos estos minutos con Semana y por favor cuéntenos cómo recibió usted la noticia. Usted que estuvo tanto tiempo al frente de esta investigación, cómo recibió la noticia cuando ya el grupo élite de la policía les estaba informando, le estaba informando a usted la captura de alias Otonía. Muy buenas tardes César, muchas gracias. Bueno, no, esto es un triunfo profesional para todo el equipo de trabajo, un triunfo para el país, para todas las personas que de una u otra manera contribuyeron con su aporte a esta investigación. Claro, por supuesto doctora, pero cuéntenos, ¿cómo es eso de estar 11 años? Bueno, todo ese tiempo, por el tiempo que haya sido, los años que hayan sido necesarios para llegar a este momento, que era la captura de alias Otoniel. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esta década de investigación? Bueno, esto ha sido una investigación que se ha construido desde lo más mínimo, con una constancia y una disciplina única, con un acompañamiento de un equipo de policía judicial formidable, con el apoyo total del señor fiscal general de la nación y de todas las jefaturas por las que hemos tenido el crimen organizado. De igual manera, se construye, como le indiqué de la nada, recuerdo en la oportunidad donde con una compañera nos desplazamos a la región del Urabá a ubicar investigaciones en contra de los urabeños en ese momento, y desde allí empezamos a construir en el año 2011 unas líneas investigativas en contra de estas estructuras. Cada una de las actuaciones que realizábamos nos iba llevando a un conocimiento mejor, más tecnificado de cómo estaban conformados, cómo eran sus movimientos, qué hacían, qué personas las estaban conformando, así como las zonas geográficas donde ellos estaban teniendo un dominio territorial. Cada acto de investigación se fue perfeccionando hasta que llega la operación Agamenón, y allí, con todo este despliegue interinstitucional, y como usted lo ha indicado, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, se ordenaron múltiples diligencias de allanamiento y registro, la incautación de muchísima información, de medios de almacenamiento, de documentos, de la judicialización, las capturas en flagrancia, las materializaciones de órdenes de captura que ya teníamos vigentes en el despacho. Todo ello ha permitido que cada vez, paso a paso, se vaya organizando dicha información y nos permita llegar a tener toda la información suficiente y necesaria para llegar hasta la judicialización de este máximo cabecillo. Bueno, doctora, mire, aquí hay muchas personas que, y claro, es muy difícil entender la dimensión del trabajo investigativo que se requiere para una operación como esta. Pero ustedes, y cuéntenle a todas las personas, que ustedes incluso analizaron cada elemento, nos ha contado, por ejemplo, las capturas, las capturas en flagrancia, las personas que han declarado, pero esa minería de datos que es tan esencial para poder entender la dinámica e incluso saber que si ante un operativo, sorpresa, pues cuál iba a ser el movimiento que iba a tomar alias Otoniel y con quiénes incluso se iba a ir. Porque nosotros nos enteramos que ustedes tenían tan claro hasta los gustos culinarios de alias Otoniel. Sí, se trabajó con un equipo interdisciplinario, hombres de inteligencia, hombres de policía judicial, analistas, fueron fundamentales los analistas, el poder conocer desde el principio la investigación, conocer de manera personal en ocasiones las fuentes humanas, todo el análisis de las interceptaciones de comunicaciones telefónicas que se llevaban ante jueces con función de control de garantías y ello permitía que fuéramos teniendo una comprensión, un contexto, un conocimiento muy amplio y que en ocasiones se podía encontrar una información en un operativo que incluso podría tener relación con la investigación que estuviese adelantando algún otro compañero o inclusive dentro del mismo proceso que veníamos adelantando. Entonces todo esto fue milimétrico, de mucha memoria, de mucho análisis y del dominio de la información que nos permitía en un determinado momento poder hacer esa conexión y acudir ante los jueces con función de control de garantías para solicitar o legalizar los actos de investigación necesarios para la misma. Bueno doctora, pero también es importante resaltar una cosa, que cada vez que la policía en esta gran operación Agamemnon adelantaba algún operativo dada de baja a alguno de estos criminales, pues existían unas represarias inmediato, eso era casi inmediato, que generaban algún atentado, le disparaban a algún funcionario, ese plan pistola, ustedes que estaban en la fiscalía, ¿cómo manejaban esta situación de riesgo tan tremenda, permítame la palabra, frente a un delincuente de esa clase? Primero pues la confianza en Dios, para mí es indudable mi fe, la confianza en Dios, la confianza en la institución que nos ha apoyado con nuestra seguridad, de igual manera con todo el equipo que nos acompaña, de la Policía Nacional, nunca nos sentimos, nunca me sentí sola, siempre acompañada a salir a la hora que fuese de una audiencia, en las horas de la madrugada, siempre acompañada por todo el equipo, en los momentos de intensa labor, siempre acompañados, y siempre con la convicción de que estábamos haciendo las cosas correctas, que las estábamos haciendo bien, y eso nos llevó a tomar una confianza de que simplemente estábamos realizando nuestro trabajo, o sea, era nuestro trabajo, no estábamos hablando una situación diversa, a lo que encontrábamos, analizábamos, a las fuentes de información, a todos los actos de investigación. Bueno doctora, y ustedes, digamos, en este trabajo lograron identificar realmente, incluso conocer, quién era alias Otoniel, digamos, a partir de toda esa minería de datos, a partir de toda esa información que ustedes, me imagino, analizaban constantemente, lograron conocer, desde la distancia, por supuesto, alias Otoniel, quién era realmente alias Otoniel. Bueno, Otoniel Odairo Antonio Búzuga, una persona con una trayectoria criminal extensa, un prontuario extenso, desde su trayectoria en el EPL, donde tuvo su primer proceso de desmovilización, con posterioridad, en el bloque Centauros, en el frente Pedro Pablo González, siendo allí el jefe financiero Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y el jefe militar Miguel Arroyave. Luego de ello, él pasa a la región del Urabá, a conformar las fuerzas de las autodefensas gaitanistas urabeños, en ese momento, y desde ese momento, y la captura de Don Mario en el año 2009, él asume esa comandancia, porque era la segunda persona al mando, asume esa comandancia, también ha coadyuado por su hermano, alias Giovanni, pero luego de la neutralización de Giovanni, pues él queda conformando ese liderazgo, en ese Estado Mayor, acompañado por muchísimas personas, que también en ese momento, se encontraban en proceso de judicialización, Estado Mayor que a este momento, pues no contamos, ya se encuentran judicializados, o lastimosamente, fueron neutralizados en los procedimientos policiales, pero siempre acompañado de estas personas, una persona con una trayectoria criminal, como lo he indicado, sin temor a defender lo que él tenía que defender, que era su estructura criminal, y no tener cercano, o sacar del paso a las personas, que perturbaran, o no permitieran, que él desarrollara libremente, su acción criminal. Bueno doctora, entre esos datos, digamos, se sabía que él era demasiado desconfiado, que era muy desconfiado, no sé, ¿qué otra particularidad, así ya como a nivel personal, de este delincuente? Bueno, dentro de la información que pudimos obtener, y de sus particularidades, pues como él adoctrinaba a la tropa, que tenía a su cargo, a través de los jefes de los frentes, de cada uno de los bloques que conformaba, donde ya les impartía instrucciones precisas, de tener cuidado con las fiestas, con las mujeres, con los excesos, atendiendo a la actividad que se estaba generando, con la operación Agamenón. Bueno, Doc, ahí hay una cosa importante, que yo sí quisiera preguntarle, porque es que uno ve muchas comentarios, uno más o menos conoce, cuál es el trabajo, lo que esto representa, incluso en materia de seguridad, de tiempo, de familia, ustedes, los funcionarios judiciales, que tienen que dedicarle tanto tiempo a esto, los policías, que tienen que alejarse tanto, y meterse, en esas zonas tan complicadas, ustedes, cuando hacen esos reconocimientos, y que ahora, muchas personas, incluso ponen en duda, el operativo, dicen, esto es un montaje, esto es una farsa, esto aquí, mire, que empiezan a tratar de tejer, una cantidad de detalles, que, pues uno diría, parece que no entendieran, la importancia de la captura, pero además, el riesgo que ha representado, para estos mismos funcionarios, lograr esa detención, ¿qué opinión le genera a usted, tantos comentarios, que a veces, se generan, de esta forma tan apresurada? Lo que usted ha dicho, son comentarios apresurados, o sea, la realidad es que hay, la captura, de uno de los líderes, o del máximo líder, de la organización criminal, Clan del Golfo, no hay otra realidad, diferente de ella. Bueno, y ahora, vamos a, permítame ya, para terminar, para cerrar, ¿qué viene para, para alias, o Toniel, para Dario, Dario Antonio Úsula? Bueno, Dario deberá responder, por todas las judicializaciones, que tiene a través, de su trayectoria criminal, tiene sentencias condenatorias, ya superiores a 40 años, para empezar a cumplirlas, tiene medidas de aseguramiento vigentes, está vinculado, a múltiples procesos, por violaciones de derechos humanos, en igual sentido, deberá responder, ante la justicia americana, con la solicitud, de extradición, que se ha presentado, a nuestro país. Pues bueno, sin importar, lo que, algunos están comentando, desafortunadamente, hay que decirlo, yo si lo digo, la doctora, claramente, por la función, como funcionaria pública, pues no lo puede decir, pero nosotros, si lo vamos a decir, es muy desafortunado, que pongan en duda, una situación como esta, donde, pues, tantos uniformados, han perdido la vida, tratando de capturar, a un delincuente, como alias, Otoniel, que ya está bajo, o en recaudo de la justicia, y pronto estará, como lo ha dicho la doctora Natalia, en los Estados Unidos, pagando esas condenas, que tiene en su cuadrado, bueno, allá serán unos procesos, aquí en Colombia, tienen unas condenas pendientes, pues doctora Natalia, felicitaciones, por supuesto, tantos años de trabajo, es una alegría para el país, una alegría, por supuesto, para la Fiscalía General de la Nación, y pues estaremos pendientes, de lo que pueda pasar, más adelante, con este delincuente, cuando regrese, por unos años, regrese al país, a pagar las cuentas, que tendría aquí en Colombia, Ok, César, muchas gracias a usted. Gracias doctora, y bueno, y a todas las personas, que se conectaron, por supuesto, con Semana Noticias, también le damos las gracias, a esta transmisión, la podrán, por supuesto, compartir, a través de sus redes sociales, los detalles, también estarán en Semana, junto con la entrevista, con la fiscal, con la mujer, que estuvo al frente, de todas estas investigaciones, de todos estos años, de proceso, para tratar, de llegar, a lo que se conoció, durante el fin de semana, la captura, algo que parecía, casi imposible, cuántas veces nos escapó, alias Otoniel, en esas, en esos operativos, de Agaminón, y logró huir, y por fin, terminó, bajo buen recaudo, entonces, de las autoridades, gran operativo, gran trabajo, de las autoridades, eso, definitivamente, hay que aplaudir, pues a todos, les damos las gracias, y por supuesto, les decimos, sigan ahí conectados, con Semana Noticias, recuerden muy bien, el primer canal digital, de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!